El premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, mantuvo un vínculo especial con México. La historia del idilio entre García Márquez y México se remonta a 1961, cuando junto a su esposa Mercedes Barcha y su hijo Rodrigo, llegó a este bello país que lo acogería. El escritor trabajó y forjó grandes amistades en esta urbe. En la Ciudad de México, nació el segundo hijo de García Márquez, Gonzalo. Ellos siempre fueron los primeros fanáticos de esta ciudad. Nunca sintieron la necesidad de, una vez que llegaron, nunca sintieron la necesidad de moverse de aquí, aunque recorrieron el mundo entero, siempre regresaban aquí. Tanto quiso de este país que en el año 1973, en una entrevista con la escritora Elena Poniatowska, le manifestó que en México había pasado los momentos más felices de su vida. Con la inauguración de la Plaza Gabriel García Márquez en el Centro Histórico, la capital mexicana retribuye el cariño del escritor colombiano. El sitio forma parte del recientemente inaugurado Centro Cultural El Rule, que alberga además la Casa de Colombia en México. Así como las novelas de Márquez son oasis frente al caos, esta plaza busca hacerlo para quien la habite. Y este libro y esta plaza nos acercan ya al hombre al tiempo que reafirman el mito. Como parte del homenaje a la vida, obra y legado del autor, se presentó la antología a 50 años de 100 años de soledad. Gabo escribió en nuestro país su obra cumbre a lo largo de 18 meses. Quiero evocar a Eliseo Alberto. Es muy probable, decía Lichi, que dentro de 500 años haya homenajes al Quijote y haya personas que sigan estudiando a Cervantes. Eso es muy probable. Pero lo que es seguro es que va a haber personas leyendo 100 años de soledad y tratando de ser como el más grande escritor que ha dado la lengua. Para México al Día, Rufino Enríquez González.